Mi proyecto surge a partir de mi experiencia con los danzantes. Es importante preservarla porque está a punto de desaparecer. Se estima que después de esta generación ya no habrá alguna otra, por lo tanto diseñamos una herramienta lúdica que permite el aprendizaje de los zones tradicionales, de la flauta tradicional de Carrizo y un registro del significado cosmogónico de la danza a través de un libro ilustrado. ¡Gracias!